... Querido país, el próximo año, en este mismo día, habrá un nuevo gobierno. Hoy pronuncio mi último informe a la Nación ante un país que borró para siempre la desesperanza, que muestra un renovado rostro de dignidad. En 1979, cuando se inició la democracia ecuatoriana, hubo muchas esperanzas de que por fin iríamos a una sociedad y a un país mejores. ¿Qué pasó en el camino? Décadas de los 80 y los 90, se construye un modelo empresarial de desarrollo, inspirado en los principios del mercado libre, la empresa privada abierta, etc., que condujo a un deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población y que alimentó la corrupción en el país. El Ecuador estaba inmerso en la crisis mundial sin defensa de ningún tipo, sin política, sin leyes. ¿Y cuál era la dimensión de esa crisis? La dimensión era en que no teníamos previsto un sistema productivo. Había una especie de depresión colectiva brutal. El estado de ánimo de la población estaba pulverizado, sin esperanza, sin referentes, sin vías defectivas de saber que es posible mover en algo el férreo poder de las élites. Tú encuentras claramente la desazón de la gente, la frustración de los ecuatorianos frente a un país que no les ofrecía nada, pero del cual tampoco sabían nada. Nunca en su vida habían visto una constitución, no sabían qué era, no sabían cuáles eran sus derechos, no tenían voz, se sentían absolutamente impotentes de hacer y cambiar nada. Y finalmente el estado es el único refugio que tiene la sociedad para protegerse. En tanto y en cuanto el estado esté cerca de la sociedad y responda a los intereses de la sociedad, pero cuando el estado se lo achica y está al servicio de la especulación, no responde a la sociedad. Siempre se le quiso vender a la gente la idea de que todo lo estatal era malo, que no servía, que era corrupto, que no podía, que era incapaz, que era ineficiente, que no existía, fórmula para lograr lo mejor del estado. Era un estado en el cual la gente no creía, era un estado en el que la gente le daba lo mismo porque un servicio público era malo, no barato, ineficiente, era un estado completamente ajeno a las necesidades de la gente. Gracias a las políticas públicas implementadas y a una adecuada inversión, tenemos un país totalmente diferente al que recibimos en el 2006. Sin duda, compatriotas, esta es la década ganada. ¡Aplausos! 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 Si recordamos, si son los 10 años atrás, la idea en toda la región era quebrar empresas públicas. En eso hay que ser honestos con la historia, ¿verdad? Privatizar empresas para lucrar de ellas en el sector privado. El modelo que se aplica con la Revolución Ciudadana y en otros países también de la región, opta por fortalecer el Estado. El Estado como garante de derechos ciudadanos y recupera instituciones que antes estaban desgastadas. Todas las personas que siempre estuvieron como relegadas han empezado a entender sus derechos dentro de un Estado. Y entonces hay un cambio diametralmente opuesto a lo que habíamos vivido históricamente. Y eso lo sentimos. La educación, el tema de la salud, el tema de la justicia social y la justicia económica. Una sociedad más justa, más equitativa, con mejor repartición. Es muy difícil no darse cuenta de lo que ha podido ocurrir en un país como Ecuador en los últimos años. Hasta hace relativamente poco tiempo era una imagen de un país que o no se sabía nada o lo que se sabía era por las personas que llegaban a otros países a hacer los trabajos quizás menos profesionales y que menos querían el resto de la población. Hoy en día Ecuador es un país que se bate en las grandes ligas. Es un país que es bastante respetado precisamente por ese resurgimiento que ha tenido y por esa dignificación en términos generales del país. Y que es algo loable y algo realmente digno de admiración. En nueve años recuperamos más de tres décadas de atraso y olvido. En sectores estratégicos sencillamente no había nada. El sistema eléctrico literalmente se caía en pedazos. Las telecomunicaciones estaban abandonadas. Construir ocho hidroeléctricas al mismo tiempo nos dijeron que era imposible. Construir Coca-Cola Sinclair. Los ecuatorianos, estás loco. Ya nos dijeron que no podíamos repotenciar nuestra refinería de Esmeralda. Ya nos dijeron que no podíamos construir seis proyectos multipropósitos al mismo tiempo. Nos convencieron en el pasado de que no podíamos hacer nada. Pero repentinamente las cosas empezaron a cambiar. Hemos conseguido un ambiente estable para la inversión en el Ecuador. Aquí hay energía. Hay telecomunicaciones. Hay agua. Hay talento humano. Hay estabilidad política. Tenemos democracia. Tenemos un plan de desarrollo para todos los ecuatorianos. Para todos y todas. Y por supuesto también para los inversionistas. Transformamos el Ecuador. El país tenía problemas de carácter estructural en el tema de energía eléctrica. Y el sector productivo no podía producir. Se cambió la matriz energética a la matriz hidroeléctrica, energía limpia. Eso es no dejar producir. Cuando teníamos las inundaciones, ¿qué se afectaba? El sector agropecuario, los campesinos, los agricultores, familias enteras. Se construyen los megaproyectos de control de inundaciones de riego. Antes no existía. Hoy existe. Eso es no dejar producir. Nos quejábamos que no podíamos tener logística en el país en el transporte de alimentos y de cargas. ¿Por qué no teníamos carreteras? Se invirtió en las carreteras. Antes no existían. Hoy existen. Eso es no dejar producir. El país, a través del gobierno central, ha hecho una labor importante en términos de utilizar el ahorro para la inversión en todo este tema de infraestructura que no es otra cosa que los economistas llaman competitividad sistémica. Eso facilita la producción. No la impide la producción. Ahora el tema pasa por el sector productivo que se meta la mano al bolsillo, que gire los cheques, reinvierta, fortalezca sus tecnologías, entre en procesos de innovación y que crea más en el país. Decir en términos genéricos que este gobierno ha derrochado una bonanza petrolera, como es lo que he escuchado a muchos de los voceros de la oposición, de los partidos de oposición, me parece que es un despropósito. Me parece que este gobierno lo que ha hecho es encarar de manera decidida la necesidad de inversión estatal en áreas estratégicas, por un lado, de cara al futuro, y en áreas sociales. Creo que de ninguna manera esos son derroches ni gastos innecesarios. Creo que es algo que el país requería desde hace tiempo y creo que este gobierno lo ha hecho en términos generales de manera adecuada. Hoy enfrentamos una campaña orquestada de supuesto derroche, incluso en mi vida personal. Creo que ahí sí los estrategas de la oposición se equivocaron totalmente. Va a ser algo muy difícil de creer. Yo ni siquiera vivo en Carondelet, como sería mi derecho, sino en la misma casa que compré en el 2005 con un crédito. Pago todos mis gastos y los de mi familia de un sueldo que al iniciar el gobierno lo redujo a 4 mil dólares, es decir, 25 salarios básicos, cuando mis antecesores ganaban 9 mil 800 dólares, más de 61 salarios básicos. En la actualidad, el sueldo del presidente del Ecuador es aproximadamente 17 salarios básicos, el tercero más bajo de Sudamérica. Se eliminaron todos los lujos que había en la residencia presidencial, desde el jacuzzi en el cuarto principal hasta la lujosa vajilla francesa Limón con bordes y escudo de oro, la cual hoy está en exhibición y en su reemplazo tenemos vajillas cuencanas artesanales. Por primera vez en historia, todos los regalos recibidos como jefe de Estado quedan en exhibición y propiedad de su legítimo dueño, el pueblo ecuatoriano. Estamos en un ambiente de cambios de estos valores, conceptos, principios, de tal modo que antiguos paradigmas en la misma comunicación están rotos, antiguos paradigmas de la economía están superados, antiguos paradigmas de la forma de ver la política, el Estado, la sociedad, también están en mucho superados y por eso es que nos cuesta a veces tomar conciencia de que analizar este presente, no solo en el Ecuador sino en América Latina, requiere hacer el ejercicio de innovación de conceptos, de paradigmas, de formas de ver la realidad para entenderla conforme se está produciendo. Tenemos que cambiar la forma de ver el Estado nacional tradicional que en historia se construía para tratar de entender la lógica de un nuevo Estado que prepara a una sociedad de futuro. Un país que ama la vida y cuyo pueblo admirable sigue de pie, pese a ser víctima de la mayor catástrofe natural de los últimos 67 años, solo superada el número de víctimas por el terremoto en la provincia de Tunguragua del 5 de agosto de 1949. La naturaleza nos está poniendo a prueba y vamos a demostrarle de qué fibra estamos hechos los ecuatorianos. Una vez más, nuestro abrazo solidario para quienes perdieron a sus seres queridos, sus casas, sus negocios, el fruto de los desvelos de toda una vida, ha sido una prueba extremadamente dura, pero Ecuador demostró que ya cambió. Si esto ocurría hace 10 años, la tragedia hubiera sido mucho más grave. En 72 horas, lo urgente estaba controlado. En algunos lugares, en 24 horas, ya hemos logrado restablecer la energía. Tuvimos como Estado también los recursos materiales y logísticos necesarios para hacer frente a la emergencia. Aeronaves, camiones, ambulancias, carreteras, puentes, comunicaciones, el ECU 911, hospitales, respondió también el sector privado. Todo el país se unió en torno al desastre. En una sociedad moderna debemos actuar solidaria, pero ordenadamente. Por ello hemos tenido que planificar medidas que permitan canalizar de mejor manera la solidaridad y la acción colectiva de todos los ecuatorianos para enfrentar estos momentos tan difíciles para la patria. Si grande es la tragedia, más grande es la voluntad del pueblo ecuatoriano para salir adelante. Ha habido muchos elementos positivos que yo quisiera resaltar. Primero, ha habido un gran enfoque del gobierno en las primeras horas en restablecer las infraestructuras básicas que permiten luego que fluya la ayuda nacional y la ayuda internacional. Las vías de acceso a las principales ciudades afectadas fueron abiertas muy rápidamente. Yo visité a las 48 horas el desastre de Manaví, ya había electricidad. Esto permite no solamente que fluya la ayuda, sino que la gente pueda retomar sus vidas. Además de eso, ha habido una serie de decisiones políticas muy importantes que se han tomado. El decreto en el que sitúa el vicepresidente a la cabeza de un comité de reconstrucción es, me parece, el tipo de cosas en las que hay que hacer desde el inicio, que es pensar en la fase de la emergencia humanitaria, pero ya unida a la fase de la reconstrucción y a la fase de la rehabilitación económica del tejido productivo, del tejido social. Esta ha sido una década para el país de mucha adrenalina, porque había que recuperar todo lo que no se había hecho. En una década puedes hacer mucho, puedes hacer nada también. Puedes retroceder 20 también. Imagínate, es un montón. Para mi hija es toda su vida. Los grandes cambios en términos de democracia y de ciudadanía y de participación se han dado en los últimos 10 años. A nivel del país, en 10 años han pasado cosas muy interesantes. Tienes un montón de avances, un Estado más fuerte, un Estado que administra mejor. En el campo científico incluso ha habido un cambio de la visión de lo que es el desarrollo científico-tecnológico del país. Entonces hay muchas cosas que en realidad han pasado de estos 10 años que antes no pasaban. Si es que estuviera ocurrido, si es que hubiéramos tenido profesionales con mayor formación desde años atrás, la ciencia estuviera pasos agigantados adelante de lo que está ahora. Pienso que con todas las personas que hemos regresado de nuestros estudios de posgrado, estamos ganando tiempo. Estamos trabajando muy, muy rápido, haciendo todo lo que podemos para salir adelante, sacar al país adelante. Una década ganada en 200 años de republicanismo es el 5% del tiempo que se ha pasado de vida independiente del país. Yo no tengo ninguna duda en decir que ha sido una década ganada y que no solamente ha sido significante para Ecuador, sino que incluso para la región y hoy en día hasta en otras regiones. Pues están de alguna forma inspirándose en lo que ha sido esa década de logros sociales, en una forma de intentar humanizar un capitalismo, en una forma de intentar romper con ciertas barreras que nos había impuesto el neoliberalismo. Por lo tanto, yo creo que se han logrado unos avances que van a ser imposibles de volver a arrebatarle a la población. Es claro que Ecuador ya cambió y que esta es la década ganada. Hemos avanzado mucho, pero nos falta consolidar la relación de poder en función de la gente, el poder popular, el poder de las grandes mayorías y dentro de esa gran mayoría a los más pobres. Que nos roben todo, menos la esperanza. Por ustedes, compañeras y compañeros, por esa esperanza reverdecida, por su autoestima recuperada, por la alegría de nuestros niños y jóvenes, por los logros alcanzados, por haber recuperado nuestra capacidad de soñar, todo esfuerzo ha valido la pena. Muchas gracias, patria querida, y hasta la victoria siempre, compatriotas.